Si eres un genio, curarás las heridas de esta mano. Y lo haré sin problemas. Pero si eres algo tonto, no sabrás qué es esto. Miren, un ADN. Chicos, vean, somos unos genios. Vamos a hacer un bebé. ¡Wow! Allí está. Descuide, señorita, soy el Dr. James. Y haremos que se sienta un poco mejor. Allí está. Chicos, estamos en un hospital donde los genios trabajan. Veamos, un riñón. Ahora pondré el estómago. Y el cerebro va... ¡Wow! Allí no, allá no. Va en la cabeza. Vaya, ahora somos más inteligentes. ¡Oh, no! ¡Hay que revivirlo! Cada nivel se vuelve más difícil. ¡Oh, está vivo! ¿Encuentra el consejo? Es solo una manzana. ¿Qué debo hacer aquí? ¡Oh, aguarden! ¿También hay una manzana aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? Creo que se trata... Sí, creo que es un doctor. Y el cabello. ¡No! Es un gorro. ¡Oh, debe ser una enfermera! ¡Increíble! ¡Wow! Esto estuvo muy difícil. Bien, ponte tu mascarilla. No, esa no. Aguarda. ¿Ponte tu mascarilla? Esperen. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? ¡Oh, aguarden! ¿Puedo borrar esto? ¡Debe ser un genio para esto! Cuenta los glóbulos rojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, sabemos que hay diez. Sigamos. Debemos salvar las píldoras. Oh, puedo dibujar esto. ¡Ah! De vuelta al frasco. Destruye el virus. ¿Puedo trazar una línea? ¡Bum! ¡Oh! Lo piqué por la mitad. ¡Increíble! ¿Quién tiene la ropa de mamá? Aguarden. ¿Mamá? ¿Estás bien? Debemos armar a mamá. Porque ahora no se ve muy bien. Pondremos tu hombro por aquí y tu pierna por aquí. Organiza el estante. ¡Oh, sí! Estos me encantan. Les presento uno de los retos más satisfactorios que existen. ¡Wow! Ayúdalo a relajarse. ¿Qué hace el cerebro en el retrete? ¿Presiono esto? No. Presiono aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué debo hacer? ¡Wow! Debo hacer clic en el cerebro. Y ahora está relajado. ¿Toca los juguetes azul, amarillo y naranja? Ah, azul, amarillo y dos pirámides naranja. ¡Oh, oh, oh! Encuentra a su mascota. Esta está mucho más fácil. ¡Oh! Debo conectarlos. Este sujeto tiene un gatito. Este de aquí tiene un ave. Y esta chica tiene un perro. ¡Vaya, se parecen! ¿Encuentra a tu gato? ¿Qué es esto? ¿Debo agitarlo? ¡Oh! Estas canijas pueden dibujar cosas. Así que debo sacudirlas de un lado a otro. ¡Ey! ¡Ya veo al gato! ¡Increíble! ¡Esto es fabuloso! Es el acertijo más raro que he visto. Ilumina la habitación. Bien. Una luz. Dos luces. Tres luces. ¡Pero ya no veo más luces! ¡Oh! ¡La TV es una luz! ¡Hay que ser listo! ¿Dónde están mis pantuflas? Son todas iguales. Las moveré... ¡Wow! Aguarden. ¿Qué? ¡Oh! ¡Aquí están! ¿Qué? Estaban ocultas. ¡Wow! ¡Guarda tus ahorros! ¿Qué debo hacer? ¡Debo dibujar! ¡Oh! ¡Al igual que con las píldoras! Aguarden. ¡Dibujaré! ¡Oh! ¡Están desapareciendo! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Listo cerdito! ¡Hora de llenarte! ¡Wow! Creo que tenemos dinero infinito. ¡Eso es porque somos muy listos! ¿Sigue saliendo dinero? ¡Oh! ¡Se convirtió en un auto! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Repara el reloj! Bien, pondré este engranaje... Eh... ¿Aquí? ¿A dónde va? ¡Oh! ¡Va allí! ¡Wow! ¡Esto está muy oscuro! ¡Me cuesta mucho ver! ¡Pero lo tengo, chicos! ¡Soy el relojero James! ¡Ya no soy más el doctor! ¡Este acertijo trata del amor! ¡Oh! ¡Pero para gente inteligente! ¡Bromeo! ¿Encuentra su verdadero amor? ¿A la chica le agrada a este chico? ¡Oh! ¡No le agrada! ¡Largo de aquí, amigo! ¡Oh! ¡Le agrada a este! ¡Le gusta! ¡No! ¡Tampoco le gusta! ¡Le está saliendo fuego! ¡Y dinero! ¡Solo le gusta el dinero! ¡Compartir es cuidar al prójimo! ¿Tengo este disco? ¿Qué se vuelve una galleta? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es una chica! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Acaso tú serás mi novia? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Y nos estamos tomando una malteada! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Quema todos los recuerdos? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Hemos tenido una relación terrible! ¡Oh! ¡Incluso había un anillo! ¡Bien! ¡Pero se ha terminado! ¡Hay que quemar todo! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Es Cupido! ¡Bien! ¡Dispara! ¡Fallaste, Cupido! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ahora le gusta a otra chica! ¡Debo llenar el cesto de caramelos! ¡Oh, sí! ¡Prepara una poción de amor! ¡Bien! ¡Le pondremos una fresa! ¡Delicioso! ¡No creo que use la berenjena! ¡Mmm! ¡Pero sí usaré la rosa! ¡Es muy romántica! ¡Oh! ¡Una poción de amor! ¡Ayúdala con su primera cita! ¡Por suerte tengo esta goma de borrar y me desharé de todos tus vellos en las piernas! ¡Oh, oh! ¡Bah! ¡Aquí vamos! ¡Quedarás muy hermosa! ¡Pero son los pies! ¡Debemos pintar y arreglar las uñas de los pies! ¡Hazla una princesa! ¡Bien! ¡Es obvio que no eres una princesa! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Debemos moverla! ¡Llena el cesto de maquillaje! ¡Vaya! ¡Es un montón! ¡No puedo ir al natural! ¡Es mucho mejor! ¡No es así! ¡Y sigue cayendo maquillaje! ¡Hola! ¡Apenas me muevo y cae! ¡Wow! ¡Sí! ¡Allá va uno! ¡Oh! ¡No! ¡Se caen todos! ¡Este nivel es difícil! ¡Busca en el bolso! ¡Bien! ¡Debemos encontrar este maquillaje! ¡También el perfume! ¡Es este de aquí! ¡Y debo encontrar el peine! ¡Que está aquí! ¡Hey! ¡Y al gatito le gusta! ¡Muy bien! ¡Corta las uñas! ¡Vaya! ¡Parecen dagas! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Las dejaremos bien cortas! ¡Mucho mejor! ¡Organiza tu estante! ¿Bien está la crema humectante? ¡No! ¡Es el shampoo! ¡Luego está esta cosa como un disco de hockey! ¡Que al parecer es otro maquillaje! ¡Y luego este reloj! ¡Reloj digital! ¡Oh no! ¡Es un labial! ¡Una vasija antigua! ¡Oh! ¡Aguarde! ¡No! ¡Eso parece crema dental! ¡Ah! ¡Y un misil! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Es otro shampoo! ¡Completa su rutina de cuidado! ¡Pero tu cabello! ¿Y qué le ocurre a tus pies? ¡Apestoso! ¿Saben algo? Debo tomar el... ¡El shampoo! ¡Muy bien! Aquí está. ¿Debo ponerlo allí? ¿O agregarlo aquí? ¡Allí tienes! Dice rutina de belleza. Así que aún falta el rostro. ¡Allí tienes! Bien, señorita, ¿qué tenemos aquí? ¿Tienes un teléfono? ¿Unos zapatos? ¿Qué... ¿Qué debo hacer? ¡Aguarden! ¡Debo arrastrar hacia abajo! ¡No eres tan bonita! ¡Maquilla a la chica! ¡Wow! ¡Te estás pintando todo el rostro, amiga! ¿Qué es esto? Solo hay que pintar... ¡No! Solo aquí. ¡Aquí! Debo hacerlo con cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! Lava su cabello. Debemos cuidar el cabello. ¿Debemos abrir esto y presionarlo? ¿O debo bajarlo? ¡Vamos! ¡Presiónalo! ¡Agrega un poco! Quizá debes cerrar los ojos primero. ¡Ey! Debía agitarlo. ¡Pinta conmigo! ¿Qué vamos a pintar? ¿Qué tal un cerebro enorme? ¡Porque somos unos genios! Eso parece un ángel. ¿Rodeado de fuego? ¡Oh no! Esto es muy triste. ¿No hay forma de mejorarlo? ¡Ya veo! ¡Era el diablo dibujando! ¿Saben? Mejor hacemos un ángel. Aquí tienes, chica. Un hermoso anillo aquí. Un halo. Y un ala. ¡Allí está la otra! Decide sus destinos. Bien. Esta oficial de policía irá al cielo. ¿Ahora tenemos a este bandido? Sí. Un ladrón. Largo de aquí. ¡Oh! Una enfermera. ¡Ey! Te conozco. Irás al cielo. Un chico demonio. Ya sabemos. Largo de aquí. Un bombero. Aguarden. Podría enviarlo al cielo. Pero tendría mucho trabajo aquí. En el no cielo. Bromeo. Irá al cielo. Y el prisionero irá. ¡Uf! ¡Hazlos combatir! En esta esquina. ¡Oh! ¿El ángel que hicimos? ¡Oh oh! ¿Pero quién será este? ¡Oh! ¡El chico demonio! Bien. Tenemos un ala de ángel. Va justo aquí. Y también un ala para él. ¡Oh! Pero es un ala oscura. ¡Oh oh! ¿Quién irá al infierno? ¿Este sujeto? No. Porque tiene flores. ¿Cierto? ¿Esta chica? También tiene flores. ¿Este sujeto? ¡Oh! ¡Tiene un cuchillo! Ayuda a Dios. Bien, señor. Tenemos a un sacerdote. Y será afirmativo. Esperen. ¿No? ¿El otro botón? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Wow! ¿Qué le ocurrió? ¡Decide sus destinos! Bien. Pondremos a toda la gente malvada. Oh oh. Aguarden. En este libro malvado. Y la gente buena irá al cielo. Aguarden. ¿No era malo? Conviértelo en demonio. ¡Wow! ¡Vaya! Este acertijo ha dado un giro inesperado. ¿Quién tiene un buen corazón? ¿Este sujeto? Al parecer no tiene corazón. ¿Cómo es que está vivo? Miren su cráneo. ¡Oh no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ninguno tiene corazón! Quizá debo sacudirlos un poco. Vamos a sacudirlos. Y tampoco funciona. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién tiene un buen corazón? Aguarden. ¡Aquí hay un corazón! ¿Quién soy? Oh oh. Parece alguien muy malvado. ¿Pondré tu ojo por aquí? Oh. ¡Sólo tiene un ojo! ¡Increíble! Y estamos cocinando a tres personas. ¿Qué ocurre? ¿Acaso este sujeto es un genio? Así que debo... Oh. ¡Sostener aquí! ¡Arterán! ¡Sí! ¡Aumenta el fuego! ¿Cuál es el hombre malvado? Debo decir que pareciera ser este sujeto. ¡Está caliente! ¡Bum! ¡Oh! ¡Lo sabía! Las paredes no te detendrán. Así es. ¡Derribaré la pared! ¡Vamos! ¡Wupau! ¡Derríbala! ¡Hey! ¡Encuentra los objetos ocultos! ¡Estamos en una prisión! ¡Debo encontrar un teléfono! ¡Y está justo aquí! ¡Vamos! ¿Dónde debo dejarlo? ¡El teléfono está allí! ¡Bien! ¡Allí! ¡Allí está! ¿También un cuchillo? ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Allí va! ¡Y! ¡Wow! ¡También debo encontrar... ¡Creo que es una brújula! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Allí está! ¡Sí! ¡Algo anda mal! ¡Un prisionero con un tatuaje de su madre! ¡Bien! ¡Solo debo borrar esto! ¡Allí tienen! ¿Encuentra al criminal verdadero? ¿Por qué luce tan elegante? ¿Puedo mover esto? ¡Aguarden! ¡Puedo mover la pantalla! ¡Oh! ¡Es un criminal! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Silencia al testigo! ¡Tengo aquí algo de veneno! ¿No quieres tomar un sorbo? ¿No? ¿Qué tal una cremallera? ¡Oh! ¡No está mal! ¡Cierra la boca! ¡Increíble! ¡Vuélvete más fuerte! ¿Levantando esto? ¿Quizá agitándolo un poco? ¿Así se hace en el gimnasio, chicos? ¡Oh! ¡Debemos unirlas! ¡Oh! ¡Como hicimos con el ADN! ¡Y ahora! ¡Bum! ¡Oh! ¡Debemos escapar! ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Debes esperar! ¡Debes esperar! ¡Ahora ve! ¡Ve! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ve ahora! ¡Creo que debe ir al centro de la carretera! ¿Cierto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora lo estamos logrando! ¡Apenas pase cruzas tú! ¡Ahora! ¡Ve! ¡Ve allá! ¡Detente! ¡Detente allí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ve ahora! ¡Ey! ¡No puedo creer que estemos escapando de la prisión! ¡Estoy cansado, jefe! ¡Es de una película! ¿Cierto, chicos? ¡Hoy tiene su ratoncito! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre la puerta! Esta no encaja. ¿Pero qué tal esta, eh? Tampoco encaja. ¿Qué me dicen de esta? ¡Allí está! ¿Así funcionan las llaves? ¡Vaya! ¡Uh! ¡Haremos otro dibujo! Aguarden, chicos. Creo que abrimos un restaurante. Pero solo gente inteligente, es decir, genios, podrán comer en mi restaurante. ¿Dónde está mi bebida? ¡Mi bebida debe estar detrás de esta! ¡Allí! ¡Haz llorar al chef! ¡Picaré la cebolla! ¡Allí está! ¡Oh! ¡No puede ver a una cebolla sufrir! ¡Guau! ¿Eso es cristal? ¡Fabuloso! ¡Toca solo el postre! Pues yo sé cómo luce un postre. ¡No soy tan tonto! ¿Cuántos gusanos? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuatro? Pues yo creo que son solo tres. ¡Aquí vamos! ¿Incorrecto? Seguramente aquí hay uno. ¿No puedo acercarme un poco? Diré que hay seis. ¡Lo sabía! ¡Haz una galleta! Necesitaré harina, chocolate... ¡Aguarden! ¡No! ¿Primero engrasamos la bandeja? ¡No! Harina, aceite... Y luego... ¡Chocolate! ¿Y a la bandeja? ¿Y luego al microondas? ¡Prepara sushi! ¡Vaya, esto es difícil! Primero limpiamos el arroz. ¡No! ¡Aguarden! ¡Debo borrar uno! ¿Debo borrar un neumático? ¡Eso no tiene sentido! ¿Dónde está la pizza más grande? ¡Obviamente es esta! ¿No es esa? ¿Dónde está la pizza? ¡Qué rayos! ¡Oh! ¿Podemos mezclarlas? ¡Santo cielo puedo! ¡Wow! ¡Pizza enorme! ¡Mamma mía! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Mi cena está en llamas? ¡Entonces hay que despedir al chef! ¡Ja, ja! ¡Incendiará el lugar! ¡Por favor, despiértame! ¿Acaso debes ir al trabajo? ¡Aquí tienes, amigo! ¡Listo para la jornada! ¿Dónde está mi smoothie? ¿Ya agregamos el limón? Ahora le pondremos naranja. Y también unos arándanos. Y siempre debe haber una hoja de algo. Por último, jugo de manzana. ¡Y hora de agitar! ¡Agítalo muy bien! ¡Yee! ¡Bum! ¡Vaya, ese smoothie se ve muy raro! ¡Hazlo colorido! ¡Oh! ¿Así que aquí están todos los colores? ¡Esto es muy raro! ¿Entonces qué es esto? ¿Parece ser el rojo? Creo que debo usarlos todos. ¡Veamos! ¿No funciona? ¡No está funcionando! ¡Vamos! ¡Quiero todos los colores y los sabores! Quizá deba separarlos un poco. ¡Hasta que cubra todo el plato! ¿Así? ¡Ey! ¡Lo sabía! ¡Muy bien! ¿Quieres moscas en tu sopa? ¡Ey! ¡Hay una mosca allí! ¡No me gusta para nada! ¡Además, parece una sopa de chocolate! ¿Hay otro insecto? ¿Qué fue eso? ¡Aguarden! ¿De dónde salió ese? Creo que no hay más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se supone que debe haber otro insecto? ¡Oh! ¡Allí está! ¡Encuentra los artículos! ¡Bien! ¿Debo encontrar un vaso? ¡No hay problema! ¡Una cucharilla! ¡Un poco de sal! ¡Y un reloj de cocina! ¿Dónde está? ¡Ja ja! ¡Estaba escondido! ¡Prepara una cena romántica! ¡Bien! ¡Quizá deba! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Debe ser en la noche! ¡Haremos que sea a las 6 en punto! ¿Pueden cenar a esa hora? ¡Oh! ¡A las 7 en punto! ¡No he comido en mucho tiempo! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Un pequeño trozo de carne! ¡Qué tal si aumentamos su tamaño! ¡Eso está mucho mejor! ¡Puede besar a la novia! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Iba a decir a la linda novia! ¡Pero por ahora! ¡Habrá que conformarse con esta novia! ¡Bien señorita! ¡Tome un poco de jugo de manzana! ¡Solo que no es jugo de manzana! ¡Sino una goma de borrar! ¡Hola señorita! ¿Cómo está? ¡Mi novio me dio este regalo! ¡Un poco raro! ¡Wow! ¡Aquí ya hay otra! ¡Y otra más! ¡Y un anillo! ¡Acepto! ¡Dijo que sí! ¡Salta! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Bien! ¡Ve a la derecha y salta! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Debo tomar esta barra! ¿Y qué? ¿Cuántas invitaciones? ¿Debo contarlas todas? ¡Son 12! ¡Sirve el pastel! ¡Bien! ¡Debemos picar aquí arriba y ¡Wow! ¡Muchos emojis llorando! ¡Debo picarla así! ¿Cierto? ¡Wow! ¡Busca la pareja ideal! ¡Aguarda! ¡Reina del inframundo! ¡No sé si Victoria sea una buena pareja! ¡Te descartaré! ¡Veamos! Tenemos a Cristal, que es bailarina profesional. ¡Bien! ¡Me gusta tu profesión! ¡Pero te descartaré! ¡Porque tenemos a Ana! ¡Una novia plantada en el altar! ¡Oh! ¡El tamaño importa! ¡Bien! ¡Entonces agrandémoslo un poco! ¡Wow! ¡Recién casados! ¡Bien! ¡Si es así pongamos algo de color! ¡Oh! ¡Esto es muy romántico! ¿Cierto? ¿Quién es la siguiente en casarse? ¿Será esta chica de aquí? ¡Joink! ¡Se lo daré a esta chica! ¡Joink! ¡Vamos! ¿Quién lo quiere? ¿No debería poder lanzar esto? ¡Quizá debas sacudirlo! ¡Oh cielos! ¡Están luchando por las flores! ¡Ey! ¡Aguarden! ¡Prepara el zapato de la novia! ¡Muy bien! ¡Lo haremos! ¿Y ustedes son listos? ¡Vean los videos en pantalla! ¡Allá nos vemos!